Señor Fiscal, nos quedan dos preguntas nomás y las hace Gustavo Petro. ¿La Fiscalía conocía de antemano la lista que la organización a la que pertenecía el Ñeñe Hernández y que contenía los nombres de 200 futuros asesinados y no hizo nada para prevenirlo? Nosotros en la Fiscalía General de la Nación tenemos investigaciones. Esas investigaciones seguramente tendrán una respuesta y le enviaré una carta a Gustavo Petro. Solicitándole al mismo tiempo circunstancias de tiempo en lugar de los supuestos 200 muertos que él está planteando y toda la explicación que tiene. Incluso, si él está solicitando esa información o quiere participar en ese proceso, yo me imagino que el fiscal del caso entonces llamará a declarar a Gustavo Petro en la Fiscalía General de la Nación. Él es aforado constitucional para investigar, pero es un aforado que tiene compromisos con la justicia en caso de que conozca información relativa a eso y entonces tendría que ir a la Fiscalía General de la Nación a declarar. Yo no voy a pronunciarme sobre procesos judiciales. Mi función no es... Yo no soy el fiscal del caso. Yo no tengo ninguna incidencia en los casos. Son los fiscales autónomos e independientes que seguramente le van a dar una respuesta al país sobre eso. Pero yo le pediría a Gustavo Petro que funja de presidente y que no funja de fiscal general. La segunda pregunta entonces tampoco la va a poder responder. Pregunta el presidente. El Ñeñe Hernández financió una campaña presidencial y hacía parte de una asociación de 14 asesinos cuyos nombres con cédula reposan desde hace años en la Fiscalía sin órdenes de captura. ¿Es cierto que no existen órdenes de captura? Pues él tiene que poner una denuncia y seguramente será llamado a declarar sobre esos hechos porque yo no tengo ninguna información sobre ese particular porque no soy el fiscal del caso. Entonces, como él está fungiendo de ciudadano interesado, seguramente tendrá que ir a la Fiscalía General de la Nación a ampliar esa denuncia y se sentará frente a un fiscal en una declaración bajo gravedad de juramento a responder exactamente o a denunciar esos hechos. Recuerdo, le digo una cosa importante. El presidente de la República tiene aforamiento en la Comisión de Acusaciones para ser investigado como el fiscal. Pero el presidente de la República y cualquier funcionario de este país tiene el deber de poder declarar a la Fiscalía frente a hechos que tengan que ver con esas denuncias. Muy curiosa la preocupación de Gustavo Petro frente a todos estos hechos cuando él es el primero que quiere sacar de la cárcel y quiere impedir que capturemos a esas personas. Tenemos 400 órdenes de captura sin ejecutar, sin materializar, sin apoyo de la policía y del ejército en zona rural contra homicidas de líderes sociales, de familiares de reincorporados en el país. Y yo le pregunto a Gustavo Petro, ¿usted qué ha hecho para ayudar a la captura de esas personas? ¿Usted es el jefe de policía y el jefe del orden público en Colombia? ¿Por qué no se ha podido capturar y por qué abandonaron a los líderes sociales en este país? Eso lo he venido diciendo en los últimos tres meses. Pero nosotros, en el marco de investigaciones puntuales, yo como fiscal no conozco, Julio, no sé, no es mi función, no recibo informes. En mi despacho no tengo atribuido ningún proceso respecto a ningún tema, porque son fiscales autónomos independientes. Recibimos más de 800 mil procesos año en Colombia. Yo no he sido fiscal general durante 30 años, yo he sido fiscal general durante 3 años y 3 meses. Entonces, por supuesto, si hay preocupaciones, tendrán que darse en el marco del proceso para que esas personas, para que podamos tener claridad. Y el fiscal del caso tendrá que dar esas respuestas al país en el marco de sus funciones.